¿Qué onda homies? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy venimos con el chisme de siempre. Ya saben que a mí me encanta demasiado. Y hoy hablaremos sobre Niki, Duki, Visa, Lucho, Kinder de Liz, Paulomaster123 y JohnC90. Así que si a ti también te gusta el chisme al igual que yo, te digo que veas el video hasta el final para contarle todo a tu hermanito el más pequeño. O si no tienes, cuéntaselo a tu perro. El chisme comienza con Visa Rap, que durante una entrevista realizada por Generación Perdida nos reveló que Niki Nicole se dedica a tirar barrio improvisado. Sí, sí homie, tal y como lo acabas de escuchar. Niki Nicole hace freestyle, así con su carita toda angelical, ella te podía meter un punchline que te haría ir corriendo hacia tu mami después de la verguisa que te metería. Antes Niki ya había sido entrevistada por la Red Bull Argentina y también por los 40 España, donde de la misma manera nos confirmaba que ella se dedicaba al free antes de hacer música. A continuación les dejo el fragmento de Visa Rap donde nos dice que Niki improvisa y que así comenzó su music session. El duqueto mami ya está saltando de la emoción porque su primer disquito Super Saiyajin Joven se lanza este primero de noviembre. Ya no falta nada, estamos como a 3 metros sobre el disco para que tengas nuevos tracks a tu Spotify. Spotify. Bueno, ¿quién lo está esperando? Paul Lyrics nos demuestra que tu perro por más endiablado que parezca, que por más asesino que se vea, no te hará nada si le das tu amor. Aunque ya te haya mordido, dale amor y la mordida desaparecerá. Así que dejen de juzgar a un perro por su apariencia. Después de que compartí el chisme sobre Lucho, donde decía que no colaboraría nunca con Woz, con Trueno, con Lit Kila, ni tampoco haría una music session con Visa Rap. La gente, como siempre, comienza a bardear por todo. Que si es un agrandado, que si se le subió la fama, que si no se baja del pony. Y todas esas cosas que dice la gente criticona. Ya ustedes saben cómo son. Bueno, a todo esto, Lucho tuvo que salir a aclarar que no porque no quiera colaborar con algún artista, significa que está todo mal con ese artista. Nos dijo lo contrario, que todo está de la mejor manera. La gente dice que yo soy un agrandado solo porque no quiero colaborar con algunos artistas. O sea, a lo mejor con todo el mundo, Lucho. Pero la música es aparte. Duki de nuevo nuevamente pierde. Sí, homie. Perdió lo más sagrado que puedes perder. Una apuesta. Y se toató un grano. A continuación les dejo la humillación del Duketo, mami. Y bueno, bacho, así se pierden las apuestas. Lo importante es que Lucho las paga, eh. Tantaje nuevo, la concha del pato. No lo puedo creer, bacho. Sí le mostró. No lo puedo creer, bacho. Mirá lo que me dice la puta madre. El C90, o también conocido como John C. Se escucha hasta en la casa de tu vecina que decía que no le gustaba el trap. Sí, homies. Se pegó como bien lo dijo en su tema. Ahora mismo muchas productoras, muchos ellos, lo tienen en la mira. Y están como lobos esperando para aventar el primer bocado. Pero eso será hasta cuando termine su contrato con Piloto Producciones. Ya que ahora mismo se encuentra firmado con esa productora. Bueno, pero igual las colaboraciones se ampliaron. Y lo más probable es que lo veamos haciendo juntes con artistas consolidados. Por el momento les adelanto que Bizarrap ya lo sedujo con palabras lindas. Y ya saben lo que se viene. Una music session. Díganme, ¿quién ya se le está calentando el puerco por escuchar esta session? Que seguramente, si se larga lo más pronto posible, la estará escuchando hasta tu abuelita a todo volumen. Bueno, amigo, ¿qué onda? ¿La rompimos o no rompimos? La rompimos, bro. Sábelo, papi. Y uno... Por menos, meses, ¿qué pasaron? Por menos, meses, ¿qué pasaron? Por menos, ¿qué pasaron? Por menos, ¿qué pasaron? ¿Cómo hacer dinero? Soy mi competencia para estar primero. Ya subí en la sangre, ya son nenes guerros. Vos también conocen, no te estoy mintiendo. Ya controló los juegos, soy más eficiente. Me metí al estudio y no salí por meses. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron? ¿Qué es aquí en la especie? ¿Pase lo que pase? ¿Pase cerca? Visa, visa. Otra vez de nuevo nos adelanta que este miércoles Kinder Malo por fin será Kinder Malo con su lado B. Pues el lado A, que viene siendo el lado bueno, ya se lanzó la semana pasada. No sé por qué no cambió su nombre a Kinder Bueno, estuviera chilo todo eso. Pero lo único que quiero saber es quién está esperando la segunda sesión de Kinder Delice. Así que nada, gracias por llegar hasta el último chisme del video de Daikon, el chismoso. Nos vemos en la siguiente edición de Chismes sobre el Trap. 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 Chismes sobre el Trap.